Ahora vamos a ver qué es lo que opina el Piojito y el América y Gabriel Guzmán nos tiene la nota del América. América sustuvo su último entrenamiento previo a los cuartos de final de la Copa MX a disputarse mañana en la cancha del Estadio Azteca. Al término del mismo, Miguel Herrera, técnico de las Águilas, reconoció que aunque le agrada disputar el torneo, hace falta un incentivo que acrescente el gusto de pelear por su trofeo. Yo siento que la Copa es un torneo importante en el cual le hemos empezado a tomar gusto, pero que tampoco te da nada. Esa es la realidad, antes te daba un boleto al libertador, o sea ya no hay libertador, pues ya no hay nada. Hoy en día en la Copa no te da nada, no te da un premio, no te da un trofeo, que tampoco es tan tomado en cuenta para la contabilidad de los triunfos ganados y los trofeos en tu vitrina. Días después de la derrota ante el Monterrey y de haber hecho una seña obscena ante un grupo de aficionados derrayados al término de dicho encuentro, el estratega Azul Crema habló sobre la acción que le llevó a recibir una multa interna con las Águilas. Sobre los gallos de Querétaro, su rival para el día de mañana en los cuartos de final de la Copa MX, el Piojo calificó al cuadro emplumado como un rival de cuidado e hizo énfasis en la reciente incorporación de Luis Fernando Tena a la dirección técnica queretana. El duelo entre Águilas y Gallos lo podrá ver por la pantalla de Excelsior Televisión a partir de las 8 de la noche con 50 minutos. Para Imagen, Gabriel Guzmán Gásquez.